Hay una batalla dentro de cada uno de nosotros, desde el momento en que nuestros corazones empiezan a latir. Las toxinas comienzan a circular por nuestro cuerpo y la batalla se inicia. La batalla se hace más intensa en el momento de nacer al quedar expuestos al aire contaminado, la radiación solar y los químicos tóxicos en nuestras fuentes de agua. Debido a nuestro propio asalto al medio ambiente, hemos envenenado nuestro nido y hemos creado una cuna de elementos tóxicos en el que nosotros y nuestros hijos tenemos que vivir. Además, los minerales y nutrientes en nuestros alimentos son cada vez menos. El resultado es daño por oxidación y una deficiencia nutritiva, lo que deja a las células de nuestro cuerpo expuestas a las enfermedades degenerativas. La pregunta más importante que todos nos debemos hacer es, ¿Nos contentaremos con perder esta batalla o armaremos a nuestras células con los nutrientes que necesitan para conquistar a sus enemigos? Hay una respuesta, una manera de convertir estos desafíos en oportunidades. La respuesta está en concentrarse en la salud y la prevención en lugar de enfermedades y curaciones. La mejor seguridad que podemos proveernos a nosotros mismos y al futuro de nuestra familia es mantener un excelente estado de salud. Hay una voz clara que está hablando con mucha verdad y esperanza justamente sobre este asunto. La compañía se llama Usana Health Sciences. Miles de personas alrededor del mundo están sintiendo la diferencia de salud y libertad verdaderas que les está brindando la visión de Usana. Por muchos años descarté prácticamente todas las invitaciones que recibí de representar solo a una compañía o producto hasta que descubrí Usana. Usana representa una marca que creo es la mejor en su clase y es una que mejora notoriamente la calidad de vida de sus consumidores. Este edificio detrás de mí alberga a la compañía a la que he jurado lealtad durante una década. Y tengo el orgullo de decir que Usana Health Sciences ha cumplido con la promesa hecha a sus accionistas, asociados y clientes en todo el mundo. De desarrollar y proporcionar los productos para la salud con base científica y de la mejor calidad disponible. Hoy en día más que nunca todos estamos buscando productos, compañías y líderes en quienes podamos confiar. Buscamos etiquetas, estados financieros, empleadores e inversiones basándonos en la integridad y no en la propaganda vislumbrante. Deseamos ver un desempeño sólido, no promesas vacías. Por encima de todo, queremos creer que si dedicamos nuestros esfuerzos y reputación a la búsqueda de una oportunidad y un sustento a largo plazo de parte de una organización, que esta a su vez cumpla con los compromisos hechos a nosotros. En Usana he encontrado esa combinación exitosa debido a su dedicación intransigente, a la calidad en su investigación científica, normas de fabricación y buenas prácticas financieras y de negocios. Esta es la diferencia en liderazgo que hace toda la diferencia en el mundo para mí. Una diferencia que usted experimentará cuando llegue a conocer Usana frente a frente, de cerca y en forma personal como yo lo he hecho. Y ustedes saben que no puedo pensar en alguien que sepa más sobre la visión y cómo funciona la compañía mejor que Dave Wentz, presidente de Usana. Dave ha vivido el sueño de Usana desde sus inicios a través de su vida. El verano anterior a su último año de universidad, él regresó a Utah para ayudar con el lanzamiento de la compañía. Después de obtener su diploma en bioingeniería de la Universidad de California en San Diego, Dave concentró sus esfuerzos en aprender todos los aspectos de las operaciones diarias. Nadie, en mi opinión, está mejor calificado para representar y expandir la visión que tuvo el Dr. Wentz al fundar la compañía que es su presidente David Wentz. Esta compañía fue fundada con la visión hace más de 10 años atrás. La visión está reflejada en su nombre, que se deriva de las raíces del griego y el latín y que significa salud verdadera. Desde el año 1992, Usana Health Sciences ha descubierto y entregado una nutrición óptima a través de los productos para la salud y el bienestar personal científicamente más avanzados. La superioridad de los productos de Usana tiene su origen en su personal científico, compuesto de doctores provenientes de todo el mundo, albergados en estas avanzadas instalaciones de investigación y desarrollo de productos. Nuestro enfoque total le garantiza que los productos nutricionales que se fabrican en Usana están completos, balanceados y son efectivos y seguros. Me complace saber que Usana se ha convertido en la marca preferida de tanta gente alrededor del mundo, incluyendo profesionales médicos y atletas de renombre mundial. Ellos han llegado a confiar su salud a Usana, ya que saben que nuestros productos representan una calidad incuestionable. Esta verdad es algo que valoramos mucho. Nuestro compromiso en todo lo que hacemos es en la salud verdadera y seguiremos concentrados en nuestra ambición de brindar salud y bienestar por muchas décadas más. La diferencia de Usana no es solo la superioridad de sus productos, sino que también es un vehículo para que la gente alcance sus sueños financieros por medio de un plan de compensación justo y recompensante. Ya sea se trate de tener una cuenta de ahorros para pagar a la universidad, ir a unas vacaciones soñadas, tener libertad de tiempo o desarrollar una carrera lucrativa, los asociados que están compartiendo la visión de una salud verdadera están ganando millones de dólares en comisiones todos los meses como resultado de sus esfuerzos. Para poder entender la increíble historia de éxito de Usana, usted primero tiene que entender sus orígenes. Mi relación con la visión va mucho más allá de Usana. Me crié entre las ciencias y el laboratorio. Fui un testigo de la búsqueda incansable de mi padre por mejorar la calidad de vida de la humanidad, por medio de la ciencia. Tuve el privilegio de asistirlo personalmente en mi juventud cuando trabajamos en experimentos en el laboratorio. Mi padre, el doctor Myron Wentz, inspirado por mentes científicas legendarias, tomó la determinación desde joven de llegar a ser un científico y realizar descubrimientos que pudieran impactar a la humanidad. Después de obtener su doctorado en microbiología, con énfasis en inmunología, él fundó los laboratorios Gold, donde pasó 20 años estudiando y trabajando con células humanas. Él desarrolló procesos médicos nuevos en el campo del diagnóstico de enfermedades y ahora es muy respetado mundialmente por su trabajo. Hoy en día, sus descubrimientos científicos se utilizan en hospitales y clínicas médicas en más de 30 países. Después de una exitosa carrera en los laboratorios Gold, su enfoque y pasión cambiaron. Decidió cambiar del estudio del diagnóstico de las enfermedades al estudio de la prevención de las mismas por medio de la ciencia nutricional. Con este nuevo enfoque en mente, vendió los laboratorios Gold, lo que le permitió la libertad de perseguir sus intereses bajo sus propios términos. Su visión de una salud verdadera se expandió a instalaciones de investigación en varios países, incluyendo el Centro de Investigaciones Cardiológicas de Moscú. Hoy día, sigue persiguiendo su pasión por medio del equipo de médicos, científicos y otros profesionales de la salud dedicados a la investigación en USANA Health Science en los Estados Unidos y en la clínica de salud San O'Beef en Baja California, México. He dedicado gran parte de mi vida a observar las células humanas a través de microscopios, estudiando lo que las mantiene saludables y lo que causa enfermedades. Al desarrollar las pruebas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas en los laboratorios Gold, me quedó muy claro que si podíamos mantener saludables estas células humanas en el laboratorio, funcionando perfectamente y sin sufrir degeneración, entonces debería ser posible aplicar estos mismos principios al cuerpo humano y lograr un impacto positivo en la salud del mundo. La salud verdadera comienza con las células y la salud de nuestros cuerpos depende de la salud de nuestras células. La célula es la unidad básica de la vida. Príbelas de nutrición, envenénelas, lastímelas y el daño causado producirá enfermedades y degeneración. Cuídelas, protéjalas, entrégueles los nutrientes que necesitan y se repararán por sí solas, proveyéndole a usted salud y una larga vida. Todos comenzamos con una sola célula. Esta célula se divide una y otra vez, hasta convertirse en trillones de células que trabajan en sinergia dentro del universo que llamamos nuestro cuerpo. Todos los días se producen billones de células nuevas que reemplazan a las que ya han sido utilizadas. Este proceso natural está bajo ataque constante por parte de las toxinas ambientales, los contaminantes, los preservativos, los químicos sintéticos y el daño por oxidación que ocurre en nuestra vida cotidiana y por nuestras elecciones de estilo de vida. Su cuerpo es realmente una máquina increíble. Consta de más o menos 100 trillones de células. Cerca de 100 millones de células son receptores de luz en sus ojos y 24.000 son receptoras de sonidos en sus oídos. Su esqueleto, con más de 200 huesos distintos, provee la estructura para el funcionamiento de más de 600 músculos, controlados por más de 7 millas o 9 kilómetros de fibras nerviosas y alimentados por 60.000 millas o 90.000 kilómetros de vasos capilares. Perturbe el frágil equilibrio dentro de su cuerpo, con sustancias tóxicas, malos hábitos alimenticios, un estado de vida sedentario y una carga psicológica continua y el resultado será malestar y enfermedad. El concepto de salud verdadera no solo tiene que ver con la ausencia de enfermedades, sino que también con el facultar a nuestros cuerpos para que se desempeñen a niveles óptimos, con energía, vigor, flexibilidad, fuerza y resistencia. Para todos nosotros, la salud verdadera viene cuando incorporamos todos los aspectos de un estilo de vida saludable a nuestras vidas. Verdadera salud significa tener reservas para lidiar con situaciones de estrés inesperadas que encontramos en la vida cotidiana. Los dos factores más importantes que tiene que considerar para lograr una salud óptima son las deficiencias nutricionales y el daño por oxidación. Las células del cuerpo pueden reparar el daño por oxidación si se les provee de nutrientes balanceados en las cantidades y proporciones correctas. Las enfermedades degenerativas son la consecuencia del daño por oxidación, que no se contrarresta con una nutrición óptima. Todas las enfermedades degenerativas crónicas, tales como cáncer, diabetes, problemas vasculares, empiezan con la degeneración de células individuales, debido al daño por oxidación. El daño comienza temprano en la vida, aún antes de que el cuerpo alcance su madurez. No podemos seguir tolerando esta cuna de contaminantes y al mismo tiempo proveer a nuestros niños tan solo un 1% de las necesidades dietéticas básicas y combatir el daño por oxidación, producto de los radicales libres. No podemos seguir esperando que las enfermedades lleguen a nuestros hogares como situaciones serias y amenazantes de nuestras vidas, algo que se ha venido desarrollando silenciosamente dentro de nosotros, y luego esperamos y oramos para que haya una cura. Tenemos que hacer todo lo que podamos para detener esta epidemia de enfermedades degenerativas. No conozco ninguna otra manera mejor de proteger nuestra salud que con una suplementación nutricional adecuada. Es imposible obtener todo lo necesario de los alimentos desprovistos de nutrientes y demasiado procesados. Para mí la diferencia de Usana está en sus productos y en la investigación continua en nutrición celular. No tengo duda en mi mente que los suplementos nutricionales de Usana son los mejores de su clase en el mundo. No he escatimado en gastos en crear y desarrollar estos productos. Sabiendo lo que sé y habiendo experimentado lo que he experimentado, es porque confío mi salud a Usana. El pulso de Usana es la diferencia en la calidad, la potencia y el balance de sus productos. Los suplementos nutricionales de Usana están diseñados para proveerle una gama balanceada de nutrientes beneficiosos que le ayudarán a proteger todas las células y a mejorar la salud y el bienestar de todo el cuerpo. Mantener la salud requiere una variedad de vitaminas, minerales, bioflavonoides, fitoquímicos y otros nutrientes. Estos productos están completos y balanceados, en una forma y proporciones correctas, con potencia garantizada, libres de contaminantes tóxicos y en la forma ideal para cada grupo según su edad. Los suplementos nutricionales de Usana son indispensables para todos los interesados en una salud verdadera. La línea SENSER representa el último avance en la ciencia de la piel y el cuidado personal. Estos productos están diseñados para proporcionar estos dos elementos, protección y rejuvenecimiento. Usana ha incorporado la ciencia a la antigua sabiduría de los extractos puros de plantas que alivian los efectos del estrés o que simplemente lo hacen ver y sentirse maravillosamente. Cuidado inteligente de la piel a través de la ciencia de la belleza. Los nutrientes internos apoyan a la piel desde adentro en tanto que los externos nutren, protegen y revitalizan. Deleite se con SENSER, tiene sentido hacerlo. Los productos Usana están diseñados para lograr salud de por vida y no simplemente para satisfacer las necesidades nutricionales de corto plazo. En el campo de la nutrición, Usana está al frente de todos. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué necesito suplementos? ¿Me alimento bien? ¿Proveen realmente los suplementos algún beneficio verdadero para la salud que sea difícil obtener de una dieta bien balanceada? Téngalo por seguro. El hecho es que cientos de estudios científicos que han aparecido en importantes publicaciones médicas han demostrado que los suplementos nutricionales que proveen niveles avanzados de vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales pueden ayudar a proteger su salud toda la vida. Ahora, esta nueva evidencia pasa a llevar a la sabiduría convencional del pasado, que nos decía que podemos obtener todo de nuestros alimentos. Y no nos equivoquemos, una dieta bien balanceada es un requisito indispensable para tener una salud duradera. No hay nada mejor que comer bien. Pero sabemos que hoy en día la dieta alimenticia no es suficiente. Por otra parte, muchos de los alimentos de hoy, en particular los que están altamente procesados para hacer más conveniente su uso, son pobres en nutrientes. Una gran proporción de las vitaminas, minerales y antioxidantes han sido extraídos o destruidos en los procesos de molienda, refinación, blanqueo, deshidratación y preparación que han llegado a ser la norma en la industrialización de nuestros alimentos. Y por otra parte, hemos aprendido que las pautas convencionales para el consumo de nutrientes, las cantidades diarias recomendadas, por ejemplo, no son suficientes. Cuando contemplamos a la salud durante toda una vida, estas pautas han ayudado a prevenir el escorbuto, el raquitismo, pelagra y otras enfermedades agudas relacionadas con las deficiencias nutritivas. Pero ahora sabemos que estas pautas no son suficientes para prevenir las deficiencias crónicas de nutrientes que pueden a la larga amenazar su salud. Hemos aprendido que para permanecer saludables por largo tiempo necesitamos dosis mayores de los nutrientes esenciales, las que en muchos casos son muy superiores a las dosis diarias recomendadas. Entonces, ¿dónde se pueden obtener estas dosis mayores? ¿Dónde puede obtener, por ejemplo, 400 unidades internacionales de vitamina D todos los días, lo que se ha demostrado ser de importancia crítica en la salud cardiovascular y la salud de la vista? Bueno, podría obtenerla de su dieta si se come una libre y media de semillas de girasol todos los días y si se bebe una botella de aceite de alazor o si consume 33 libras de espinaca todos los días o usted lo puede obtener de los esenciales de Usana. ¿Cómo obtiene los 1,500 miligramos de calcio, los 400 o 600 unidades internacionales de vitamina D y las cantidades mayores de magnesio que necesita a diario para asegurar la salud de los huesos? Bueno, lo podría obtener de su dieta si bebe dos cuartos de leche todos los días o si se come tres latas de sardinas o una libra de queso todos los días o quizá usted prefiera comerse 18 libras de naranjas o una libra de avena o 10 libras de col todos los días o lo puede obtener de una dieta aceptable más los productos nutricionales de Usana. El punto es que una dieta adecuadamente balanceada es de suma importancia para lograr una buena salud. Pero la investigación más reciente nos dice que en la mayoría de los casos muchos de nosotros no obtenemos ni cerca las cantidades de vitaminas, minerales y antioxidantes de nuestros alimentos regulares. Aquí es donde entran a jugar los suplementos. La clave para lograr una nutrición óptima es comer bien y consumir suplementos nutricionales de alta calidad productos diseñados para complementar su dieta alimenticia y proveerle niveles mayores de las vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales que necesita a diario para apoyar su salud a largo plazo. Pero no me tiene que creer a mí. Permítame citarle un artículo publicado en la revista de la Asociación Médica Americana en junio del 2002. Los autores dicen textualmente la mayoría de las personas no consigue una cantidad óptima de vitaminas de sus alimentos. Se recomienda que todos los adultos consuman suplementos nutricionales. Siga este consejo. Agregue un suplemento de alta calidad como los de Usana a su dieta alimenticia y logre así una nutrición óptima. Hágalo todos los días y por toda la vida. Su salud depende de ello. Los profesionales de la salud están descubriendo que Usana es una empresa líder en la ciencia de la nutrición. La doctora Christine Wood, autora de ¿Cómo lograr que los niños coman bien y que les guste? Una escritora invitada de la revista Newsweek y ha aparecido en radio y televisión donde ha discutido los efectos de la nutrición adecuada. A Usana se le conoce mundialmente por ser una marca superior y por su reputación de excelencia. Los productos de Usana son uno de los pocos suplementos de vitaminas y minerales que cumplen con los altos estándares que se requieren para aparecer en la guía de referencia de medicamentos para doctores. Como médico, ¿cuáles creo son las diferencias de Usana? Primero, los productos son fabricados de acuerdo a estrictas normas farmacéuticas y pasan por extensas pruebas de control de calidad. Todos los productos están respaldados por una garantía total de potencia. De modo que como médico, esto me da la confianza para recomendar estos productos de alta calidad a mis pacientes. La guía comparativa de suplementos nutricionales es del autor Lyle McGilliam. Él es bioquímico, consultor nutricional y un educador. Como ex miembro del Parlamento canadiense, fui recientemente asignado por el Ministerio de Salud de Canadá para crear una nueva norma regulatoria para productos naturales para la salud en Canadá. Al estar haciendo esto, me di cuenta de los muchos desafíos que enfrentan muchas legislaturas, incluyendo las de los Estados Unidos, para asegurar la calidad y la seguridad de los suplementos herbáceos y nutricionales. Esto me llevó a volver a mis raíces de bioquímico y desarrollar un sistema de evaluación para los suplementos nutricionales, una escala de 12 puntos, que pudiera separar lo bueno de lo malo. Al investigar a más de 400 suplementos nutricionales de Estados Unidos y Canadá, encontré que había una notable diferencia en la calidad de los productos de USANA. La fórmula de los esenciales de USANA es clara e indiscutiblemente la ganadora, como el producto nutricional de mayor valor en el mercado hoy en día. USANA establece la norma de oro de excelencia nutricional. El doctor Olat Magnamara es un médico certificado. Su libro más reciente, Manual de Recursos Médicos, se enfoca en la suplementación nutricional y muestra la investigación más reciente sobre los efectos de los suplementos y su seguridad. Mi propia madre fue la que primero me introdujo a la diferencia de USANA. Como doctor en medicina, no pensé que hubiera nada que ella me pudiera enseñar en cuanto a la salud y sobre cómo realmente mejorar la condición de mis pacientes, qué equivocado estaba. Mis dudas sobre los suplementos nutricionales y USANA se desvanecieron lentamente al observar caso tras caso cómo la salud de mis pacientes empezaba a mejorar después de comenzar su programa de consumo de estos productos nutricionales. El doctor Roy Strand ha tenido una consulta familiar por más de 27 años. En los últimos 7 años, él se ha especializado en medicina nutricional. Y su última publicación, Lo que su doctor no sabe sobre medicina nutricional, le podría estar matando. Los resultados que he observado en mis pacientes desde que les he recomendado los nutricionales de USANA han sido nada menos que sorprendentes. USANA ha tomado la sofisticada ciencia de la nutrición celular y ha producido productos que creo ayudarán a cambiar la salud de este mundo. Los productos de USANA están siendo usados con resultados destacables por miles de personas preocupadas por su salud y por algunos de los más destacados atletas en el mundo. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 fueron la culminación de muchos años de entrenamiento y preparación. La experiencia completa fue un sueño hecho realidad. El auspicio de USANA del equipo de patinaje en hielo de los Estados Unidos me introdujo sus productos. Hoy pienso que son los mejores suplementos del mercado. He escuchado el término La Diferencia, USANA, y creo que USANA hizo la diferencia clave que me ayudó a ganar la medalla de oro y establecer un récord mundial. Mucho después de terminar mi carrera como patinador, seguiré confiando mi salud a USANA. No hay mejores portadores de la antorcha con el mensaje de USANA, de salud verdadera, que aquellos asociados que han experimentado una notable mejoría en su calidad de vida. Utilizamos terapia física. Realizamos una cantidad de pruebas y las pruebas siguieron por unos seis meses, pruebas de resonancia y de líquido medular. Y no estaba realmente segura de qué era lo que buscaban los doctores. Pensé que quizá fuera un derrame cerebral. Y esa Navidad, como regalo, recibí un diagnóstico de esclerosis múltiple. Y cuando estaba a punto de rendirme, un amigo me habló de USANA. Y tuve toda la esperanza de que por lo menos me ayudaría de alguna manera. He aprendido a vivir con esta enfermedad. He escogido no morir a causa de ella. Y USANA definitivamente ha mejorado mi calidad de vida en muchas maneras. No es una cura. La múltiple esclerosis todavía está ahí. Pero, cielos, estoy viviendo mucho mejor. Pasé de la cama del hospital de vuelta a mi silla de ruedas. Tengo más energía que nunca antes. Luego pasé de la silla de ruedas a un andador y del andador a un bastón. Y luego, en un día domingo, caminé a la iglesia por primera vez por sí solo y me senté al lado de mi esposa y la pude abrazar, en lugar de quedarme en la silla de ruedas. USANA ha hecho una diferencia increíble para mí, para mi esposa y para mis ocho hijos. Ahora tienen a su padre de vuelta. Volví a vivir. USANA realmente hace la diferencia. Una diferencia en mi vida, en la de mi familia y con quienes me asocio. Sobreviviré gracias a USANA. Estas eran nuestras historias unos años atrás. Supe entonces que USANA era algo especial y ahora lo sé mejor que nunca. Estamos aquí frente a ustedes después de todos estos años, como pruebas vivientes de que la diferencia de USANA es real. USANA puede hacer la diferencia en el rumbo de su vida. Y mejor que todo, usted puede hacer una diferencia con USANA. La diferencia de USANA ha sido reconocida por los lectores de la revista Network Marketing Today como la número uno preferida de la gente por cinco años consecutivos. El combinar productos de nivel mundial con el poder de las ventas directas por medio del mercadeo en red le ofrece salud verdadera y riqueza real en un solo negocio. Como veterana de esta industria, les puedo decir con convicción que USANA es el vehículo que le puede proveer de un ingreso residual sustancial, trabajando tiempo completo o parcial. Muchos dedican de cinco a diez horas a la semana a su negocio de USANA y ganan el dinero suficiente para unas vacaciones con la familia, comprar un auto nuevo o ahorrar para la educación de los hijos. Imagínese usted con una entrada adicional. Están aquellos que han escogido desarrollar un negocio más grande con USANA y ahora disfrutan de beneficios que pocos llegan a experimentar. Esto es libertad. Un ingreso residual no solo les provee una libertad financiera temporal, sino que también les permite una jubilación segura. Si usted busca sinceramente cambiar su calidad de vida, crear una libertad financiera duradera y tener tiempo libre, dele una buena mirada a USANA. Consiga la respuesta a todas sus preguntas. Estoy segura que al concluir su investigación, usted descubrirá, como muchos otros lo han hecho, el significado de la diferencia USANA. ¿Qué significa la diferencia USANA para usted? Ahora es el momento de actuar. Ser maestro de su tiempo, no solo de los minutos y las horas de cada día, sino del tiempo de nuestras vidas, es fundamental para volver nuestros sueños en realidades y lograr las metas que usted mismo se ha fijado. La triste paradoja es que la mayoría de la gente gasta su precioso tiempo y salud en ganar suficiente dinero para conseguir una libertad financiera solo para descubrir que se les ha acabado el tiempo y la salud. No ponga su salud, éxito o felicidad en espera. Este es el momento preciso. USANA hará la diferencia. USANA es una compañía bien administrada, financieramente sólida, cuyas acciones se transan públicamente en Nasdaq. Me siento orgulloso de estar asociado con USANA, su equipo administrativo y los cientos de miles de clientes preferenciales asociados en todo el mundo. No podría ser el mejor momento. Tome control personal de su salud y comparta a USANA con otros. USANA puede hacer una diferencia en su calidad de vida y en la vida de quienes la rodean. Desde que USANA fue creada en el verano del año 1992, mi visión sobre la salud y el bienestar ha tenido un efecto en cientos de miles de personas por el mundo. Cuando comencé este viaje con USANA, sabía que podría ser una diferencia en la vida de la gente. Cuando recién comencé a hablar sobre los radicales libres, el estrés por oxidación y la nutrición como ciencia hace más de una década atrás, la comunidad médica estaba muy cerrada. Hoy día, todo lo que he estado diciendo sobre la importancia de la ciencia de la nutrición ha probado estar en lo correcto. Los resultados son indiscutibles. La verdadera salud comienza con usted y conmigo. Haga de la nutrición, el ejercicio y la preocupación por los demás las prioridades de su vida. USANA solo hará una diferencia en su vida si usted toma acción ahora. Mi visión para USANA es que continuaremos como líderes mundiales en la investigación nutricional. Seguiremos expandiéndonos por el mundo. Vamos a continuar en el camino de eliminar el dolor y el sufrimiento que producen las enfermedades degenerativas de las futuras generaciones. Vivan la vida en su total plenitud, con salud y felicidad. Son muchos los caminos en la vida que podemos tomar para buscar nuestro destino. Muchos han llegado a ser los caminos más utilizados, con promesas de fama y fortuna, con poco esfuerzo y recompensas inmediatas. Estos caminos más utilizados generalmente no tienen salida o le llevan a la frustración y al desencanto, como los espejismos del desierto. Y están los caminos menos utilizados, que pueden hacer toda la diferencia. Los caminos menos utilizados son los caminos apartados que lo llevan a la libertad personal y la felicidad. Le ofrecen tanto una calidad de vida durante el viaje, así como la oportunidad de elevar su estándar de vida y sus elecciones a medida que va progresando. Tome el camino menos utilizado con USANA, como su vehículo para obtener el éxito y los mejores productos que le darán el combustible y la energía para su increíble ascenso hasta lograr una salud y una satisfacción verdadera. Usted descubrirá, como yo y miles de otros más, que el camino menos utilizado es lejos el más recompensante para usted y sus seres queridos. Tome el camino apartado con USANA. Hará toda la diferencia en el mundo para usted. Salud y libertad. Hay un camino mejor. Tome el control. USANA Health Sciences. Libertad financiera. Tiempo para disfrutar. Relaciones personales. Estilo de vida. Independencia. Salud verdadera. Nutrición celular. Energía. Resistencia. Longevidad. Calidad de vida. Experimente la diferencia. La diferencia USANA. 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 Gracias.